Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, revisemos imagen en vivo porque hace pocos minutos se salieron desde el Servicio Médico Legal la familia de Denise Cortés, esta estudiante de tercer año de Derecho de la Universidad de Humanismo Cristiano, que lamentablemente falleció en el día de ayer, pasada las 11 de la mañana, en esta manifestación que se realizó por los encuentros de dos mundos, una marcha mapuche, en el sector de Portugal con la Alameda, presumiblemente luego de que le llegara una pirotecnia, un fuego artificial, mientras estaba conversando con personal de carabineros. La familia ha conversado con los medios de comunicación, han manifestado que ya tienen abogados, que van a presentar una querella, que están solicitando los antecedentes, que todos aquellos que estuvieron en la marcha, todos aquellos que tengan algún registro del momento de cuando cae Denise y también de minutos, segundos antes, que puedan permitir esclarecer cómo en definitiva falleció ella, se los hagan llegar a la abogada, quien, como te decía, conversó con nosotros, manifestaron que van a presentar una querella, también habló la mamá de Denise, quien manifiestan. Ellos que no creen que su muerte haya sido producto del fuego artificial o del presunto fuego artificial que llega en un lugar donde ella estaba conversando con personal de carabineros, sino más bien por la falta de ayuda, pues dicen que estuvo más de una hora en el lugar, hasta que llegó personal del SAMO para poder trasladarla después hasta la posta central, donde los médicos intentaron salvarle la vida, pero lamentablemente, debido a la gran cantidad de sangre que perdió, no pudieron en definitiva ayudarla. Sus restos fueron trasladados anoche hasta el servicio médico legal, donde hasta ahora se está realizando la autopsia de rigor. No saben aún cuándo entregarán el cuerpo de Denise Cortés, pues recordemos que está trabajando personal de la policía de investigaciones con sus distintas áreas, brigada de homicidio, brigada de derechos humanos, para poder establecer la dinámica de los hechos, establecer el presunto o los presuntos responsables y las causas que en definitiva terminan causando su muerte. Te pasemos de inmediato a escuchar declaraciones entonces que la afirtieron hace pocos minutos acá en el exterior del servicio médico legal. He sufrido mucho y ya no tengo lágrimas. En mi familia ya no existen las lágrimas, nos destruyeron. Yo tuve, no sé, si la desgracia de poder ver a mi hija y en la posta muerta, si ustedes le hubieran visto su cuerpo, no es un fuego artificial. Eso no es un fuego artificial. Trabajaron seis, cinco médicos con ellos tratando de salvarla. Vean ustedes las redes sociales, los miles de tweets que hay, hablan de mi hija porque mucha gente la conocía. No era justo, ella siempre estaba para ayudar a todos, a quien la necesitara en la calle, sin mirar a quién. Haremos la querella en su momento, por ahora lo que estamos haciendo como representantes de las víctimas en esta situación, que son la madre y el hijo de Denise, lo que vamos a pedir es todas las acciones investigativas iniciales que se realicen de la manera más adecuada posible, con respeto a todos los protocolos establecidos en la legislación internacional de derechos humanos, para que se pueda establecer adecuadamente lo que ha ocurrido y quiénes son las personas responsables de la muerte de Denise. Sí, para eso está trabajando la Fiscalía Centro Norte, una fiscal de alta complejidad y también personal de la Policía de Investigaciones, quienes anoche realizaron peritajes en el sector de la exposta central y también en el lugar donde, en definitiva, ocurre el hecho de que son los registros, que hay cámaras que fueron liberadas por parte de carabineros, estas GoPro y también tomas aéreas, donde se ve presuntamente a un sujeto que percuta una pirotecnia y que estaría y llegaría al lugar donde se encontraba Denise junto a personal de control de orden público y carabineros. Hay que establecer la dinámica y establecer si efectivamente él podría ser el presunto responsable de este impacto que recibe ella y también establecer el tiempo, en definitiva, en que estuvo ahí, si era atención médica, pese a que estuvo siendo atendida algunos minutos por personal de la Cruz Roja, pero aparentemente hubo una demora en la llegada de la ambulancia, estaba cortado el tránsito, había manifestaciones a esa hora, aún en el sector de la Plaza Baquedano y específicamente en la Alameda con Portugal, el tránsito está absolutamente cortado, pero ellos dicen que estaban a tan solo cuadras, tres cuadras de lo que es la posta central, quizás podría haber sido otra forma de traslado para haber acelerado y haber evitado, en definitiva, su deceso. Nos despedimos obviamente con las imágenes en vivo de la familia que se encuentra aún en el exterior del servicio médico legal y obviamente los detalles de esta información en nuestras distintas plataformas y por supuesto 24 horas central. Sí, vamos a estar muy al pendiente de aquella información y nuestras condolencias, por cierto, para la familia de Denise.